5 razones para enamorarse de la cultura cubana en sólo tres minutos prácticamente el reto más difícil que me han puesto en la vida hola familia mi nombre es eric guen youtube cubano desde la habana cuba y pienso que ahora mismo este es el mejor lugar el lugar ideal para mostrarles por qué enamorarse de la cultura cubana aquí esperando el 500 aniversario de nuestra habana la habana vieja la cuna de cuba la belleza la hermosura y nada tenemos un súper reto súper difícil en sólo tres minutos cinco razones es una locura nunca he hecho algo tan rápido tan conciso pero vamos a probarnos tenemos ese reto en este canal y para ustedes que saben este vídeo y nada cronómetro y acción vía la cámara como no amar la cultura cubana si tiene a la habana vieja si tiene lugares tan especiales como la catedral de la habana un lugar mágico y especial donde toda esa cultura religiosa se reúne que tiene lugares tan mágicos como la bodita de medio como floridita es pura magia pura fantasía una ciudad que nació entre murallas y se hizo tan grande que rompió las murallas y él sólo son museales razón número 2 el malecón de la habana su construcción comenzó en 1901 pero no es ni siquiera lo que representa arquitectónicamente como murallas antes para descansar ante inclemencias del tiempo ante los huracanes que son tan ácidos en la ciudad es lo que representa culturalmente lo que hace especial la razón que te doy para amar la cultura cubana aquí se reúne toda la población del turismo es un sitio obligado de todos para venir a relajarse es ese bar esa discoteca es el lugar para relajarse gratis te vienes con su poquito de ron cubano y se ríen como esa señora sí y la tercera razón para amar esta ciudad sería el arte urbano lugares como este callejón de james donde se infunde la cultura la pintura del arte afro cubano el primer callejón de cuba dedicado expresamente al arte afro cubano en medio de la vida pública lugares la bulla la locura la escuchan lugares como fusterland creado por antonio fuster donde funden un barrio entero en pintura son cosas increíbles y creo que la primera manera de amar la cultura cubana es a través de su gente gente llena de cultura gente llena de influencia de todo el mundo somos tan ricos porque estamos formados por todas las partes del mundo llenos de esencia africana de esencia española europea llenos de esencia norteamericana somos una población inmensamente rica en cultura formada por la mezcla de miles de religiones de lugares de momentos de historia que hace a nuestra población yo creo que la clave que creo que la llave para abrir esa puerta hacia la cultura casi perfecta y definitivamente la quinta razón es el cañonazo de la habana no puedo hablar de cultura cubana no puedo hablar de cultura en la habana si no se habla del cañonazo de las nueve la tradición más antigua de la ciudad de la habana desde el siglo 17 se mantiene congelada en el tiempo los mismos trajes la misma ceremonia la misma manera de sonar el cañonazo de las tres horas que se tiraba cuatro y media ocho y nueve se mantuvo las nueve y es ese sonido majestuoso que ponen ahora todos los relojes de la habana que calor y estas son cinco de las cinco mil razones para amar la cultura cubana y solamente hable de la habana vieja imagínense nada espero haberlos convencido de amar esta cultura espero que ahora la amen tanto como yo y me sobraron tres segundos así que misión cumplida 3 2